Hola Teodoro, muy buenos días a ti y a la auditoria, es un placer compartir con ustedes de nuevo. ¿Alguna vez les ha pasado o conocen a alguien a quien le haya pasado que en un lugar público ocurren roces de tipo sexual sin consentimiento? ¿A qué me refiero con esto? ¿A un roce en el busto, en las nalgas, en las piernas o sentir los genitales de un hombre junto al muslo? Bueno, esto se llama froteurismo o frotismo, del francés froter que significa rosar o frotar. Es una forma de excitación sexual que se obtiene el frotar o restregar los genitales con desconocidos. Esta conducta suele ocurrir en lugares concurridos como el transporte público o los conciertos sin el consentimiento de la otra persona. No es el consentimiento de un acto erótico. Muchos froteuristas se dan a la fuga tras el tocamiento y después la masturbación acompaña el recuerdo del acto. Durante el frotamiento también pueden imaginar que se mantiene una relación sexual con normalidad plena y satisfactoria con la víctima y pueden llegar al orgasmo. Los agresores tocan con disimulo a sus víctimas y juegan con la vergüenza y el shock, aprovechando el anonimato al estar rodeados de muchas personas y la facilidad para huir. Es común que el frotista tenga creencias erróneas sobre el deseo sexual ajeno. El froteurismo comienza en los jóvenes entre 15 y 25 años. En la mayoría de los casos se trata de personas tímidas con problemas para relacionarse y puede llegar a ser una conducta pasajera. Si bien la mayoría de las personas frotistas son hombres, también puede darse en mujeres. Por cada 8 hombres frotistas hay una mujer frotista. Este contacto corporal contra la voluntad de la víctima es un problema social, ya que en algunas de las capitales mundiales, 2 de cada 3 mujeres de entre 20 y 30 años han sufrido estos tocamientos en contra de su voluntad. Existen diversos tipos de froteurismo, como son el accidental, que ocurre sin quererlo, pero resulta excitante, el consensuado como una práctica que amplíe el repertorio sexual, o el no consensuado, por mencionar algunos. El hecho de disfrutar de este acto dentro del marco de un repertorio erótico como una actividad consensuada no implica un trastorno parafílico. Por el contrario, el froteurismo como trastorno parafílico no es una actividad transitoria y esporádica, sino que se manifiesta como un impulso irrefrenable y una actividad compulsiva. Se convierte en el único modo en que la persona se excita, de manera que se le complica tener una vida sexual satisfactoria compartiendo con otra persona. Es indispensable no confundir las peculiaridades eróticas con el trastorno parafílico, ya que este último se manifiesta en una conducta delictiva que molesta a quienes se encuentran involucrados involuntariamente generando malestar. Por el contrario, disfrutarlo como una actividad consensuada puede generar un aspecto más de una vida sexual rica y variada que no implica padecer de un trastorno parafílico. Recordemos que la sexualidad es para disfrutarse, siempre dentro del marco de la ley, sin poner en riesgo la vida de los involucrados y con el consentimiento de todos los participantes. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.